Con un llamativo delay pero mucho énfasis, el actor Luis Brandoni se la agarró con la película Argentina 1985 en general y con su protagonista Ricardo Darín en particular. El voraz enojo del veterano artista surgió por considerar que el film nominado al Oscar omite deliberadamente la presencia del expresidente radical Raúl Alfonsín. Para Brandoni la ausencia de Alfonsín es obra tanto de Darín como del peronismo organizado y también podríamos incluir a agentes del recontraespionaje cinematográfico. En fin, un bolonquisín parangón, vio Doña. La crítica de Luis Brandoni a Ricardo Darín por Argentina 1985. ¿Cómo hiciste para hacer esa película que es una canallada? Es una sinvergüenzada. Luis Brandoni le dio una nota al Sol de Mendoza. Ajá. Y ahí lo cuestiona a su amigo, amigo y compañero Ricardo Darín. No me busques roña. Después vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín. Por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas. No sorprende el contenido porque a uno puede opinar lo que quiera de lo que quiera. Sorprende el momento. Eso fue hace 45 años. La película 1985, ¿cuándo se estrenó? Pasado, ¿no? El año pasado. No pensar, no pensar. De todos los actores con los que podía haber chocado Luis, sorprende que está chocando. Ahí me recuerdan que Darín participó como productor de esa película y visó el guión también, ¿eh? ¿Cuál fue el motor que lo hizo tomar semejante decisión? En realidad es la historia del fiscal, no es la historia de Arjoncín. ¿Quién te dio a la niña a este entierro, nena? Este es el delirio de Brandoni hoy. Ah, delirio no, es la opinión de Brandoni. Si hablo, me enojo porque un día le voy a decir cómo carajo hiciste, Ricardo, por Ricardo Darín, para hacer esa película que es una canallada si no figura Alfonsín. ¿Cómo carajo hiciste, Ricardo? Yo en ese punto un poquito estoy... Ah, perdón, pero no deja de ser una ficción. Ah, perdón, mirá, justo estaba hablando ni al aire, no sabía. ¡Abrime la puerta! Justo estaba hablando bien de vos, mirá, menos mal. Oh, qué suerte. Ah, mirá vos. Hay una ausencia intolerable en la película. No importa tres carajos. Omitieron semejantes cosas la presencia de la CONADEP porque el partido cronista no quiso formar parte de la CONADEP. Venga, chiqui, pase y quiero hablar a solas con usted. Es como que tengo miedo a que termine mal. No deja de ser una película. Es cine. No está contradiciendo la historia. Está omitiendo, está omitiendo la razón por la cual se... Pero omite... Yo crees que te pediría que me dejes terminar. ¡Pará! Ok, perfecto, no hay ningún problema. Omitieron, nada menos. Podría ser una película quizás de tres horas y media y ahí puede entrar todo. Todo adentro, nada afuera, se llama esa. ¿No lo pusieron por un tema de tiempo? No sé, se me ocurre, digo, porque de repente... Pero cómo se se ocurren semejantes cosas. Me dar un cachetazo a esta idiota. A mí se me pueden ocurrir un montón de cosas más también, ¿eh? Que esto quede bien claro. Que fue Raúl Alfonsín. Pero por eso, cuando se haga la película de Raúl Alfonsín se va a hablar de todo esto. No aparece en la película, querida. ¿Y qué parte de esto no entiende? No aparece en la película porque es Raúl Alfonsín. Es muy sencillo. Dos más dos, tres. Es muy burro. Nosotros pretendíamos tener el enfoque sobre las personas sobre las que recayó la gran responsabilidad del desafío de llevar adelante ese juicio. Nuestra intención siempre fue darle el aspecto más humano de la cuestión. Más allá del histórico. Me esclareció, ¿eh? Me esclareció. Si hay algo que a mí me crea problema es cuando se habla más de dos personas por radio. Para mí está viejo. Si Raúl Alfonsín no era presidente ese juicio no hubiera tenido lugar. Pero queda claro en la película. Estoy de acuerdo con Luis Brandoni. Eso en la película no quedó de acuerdo. Tres, no entiendo nada. Tiene razón Brandoni en la crítica que le hace a la película. Y vos dejá de revolver, me lo quedé de gusto. ¿Por qué te enojaste con Ricardo? No, no me enojé con Ricardo. Lo que le dije es que él tenía que saber lo que estaba haciendo. Ojito, ¿eh? Con Ricardo lo defendí muchísimas veces cuando fue acusado de contrabandista. No tengo ningún problema con Ricardo hoy. Yo quería hablar a solas con usted porque quiero ofrecerle un desagradio. La reacción de Ricardo Darín después de las críticas de Luis Brandoni. Tengo dolor en el alma. Ricardo Darín No pienso contestarle a Luis porque estoy anonadado todavía con dolor en el alma. No pienso responder a esto porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. Estamos estupefactos. Esta es la realidad. No me voy a subir a esto porque es un delirio. Le pido, por favor, que me dé una patada en el dichoso sitio por Melo. No, 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 no. Es todo suyo. No, déjese, macana. Yo no puedo hacer eso. Chiqui, no me falles. Se lo estoy pidiendo, por favor. No, no, no. Yo no puedo hacer esto, cuñado, de verdad. Yo cargo un patadón, ¿eh? De esta manera, hay que decir que no tenemos ni idea de por qué no aparece Alfonsín en la película. Pero estamos en condiciones de afirmar que esta situación despertó la ira ciega de un Brandoni en tardío estado de ebullición así que Darín se está comiendo un flor de garrón retroactivo. Cuñado, si no nos damos una patada entre nosotros. Adelante. ¿Vos? Barrida. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Sí. Bueno. Punto uno. Ah, son varias. Tres personas. A los más chicos hay que decirle que Luis Brandoni fue secretario de la Asociación Argentina de Actores, el gremio, en tiempos complicadísimos. Cuando te venían a buscar o la triple A porque todavía era gobierno peronista pero ya perseguían gente o la dictadura después. O sea, había que tener pelota para ocupar ese cargo. Sí, sí. Punto dos. Brandoni es uno de los mejores actores argentinos. Lo amamos. Sí. Lo amamos por todas las cosas lindas que ha hecho. Punto. Brandoni es un paranoico de tan antiperonista que es. Sí. Y acá le sale el paranoico que ve peronista la mano negra del peronismo por todos lados. En todos lados. Alguien que le avise a Brandoni que esto no es un documental que tiene que tener rigurosidad. Ah, pero te faltó que... No. Es una película que en este punto está basada en un hecho real pero no deja de ser una fiesta que va el guionista y después el director van a decidir cuánto demás... Pero ¿a quién se le puede ocurrir que la mano negra del peronismo no lo pongas a hacer Fonsín que es Radichet. Luis, déjese de broma, hombre. De todas maneras... Hay una presencia de Alfonsín porque va... Poco, poco. ...estrasera a la casa de Alfonsín. No aparece Alfonsín como figura pero está como presencia. Pero él quería más. Lo que no entiendo es que esto es una cosa. Quería más, más bigote. Claro, más. ¿Por qué digo Darín esto de tengo el dolor en el árbol? ¿Por qué Darín no puede haber respondido? Porque no quiere quilombo. Está bien. ¿Por qué no puede haber respondido? Es la opinión de Brandoni es respetable. Que a él le parezca canalla la ausencia. No, no puede hablar. Darín, la última vez que le preguntaron ¿Vos crees que la gente que gobierna debería rendir cuentas del dinero que tienen? Y él, así, en este tono, dijo sí, estaría bueno. Sería bueno para la transparencia. Le tituran en los portales. Los Kirchner deberían dar cuentas de la plata. Le empiezan a pegar a los kirchneristas en las redes. Darín le exige pero ¿qué le va a explicar además Brandoni? Creo que la gente que opina así le explique lo que le explique de por qué no estaba Alfonsín. Él quería más Alfonsín en la película, punto. No le puede que haya una peli. No, es la opinión de Brandoni. Por eso quiere otra película. No, que se va a poner a hacer una película a Brandoni. Siempre pasa cuando se argumentan así historias. Ya nos pasó con Fito Páez también que se enojaron porque no aparecían no aparecen ciertos personajes que están alrededor pero bueno si no la película de verdad se hace eterna. Es verdad se puede discutir aparece Troco el ministro de Alfonsín brevemente el verdadero en la tele podrían haber puesto a don Raúl Alfonsín hablando anunciando porque la verdad que como decía Domán chupándole la media a Brandoni que lo tenía que decir sin Alfonsín esto no hubiera sido posible pero también está como en la película pronunciado sobre todo porque Troco le estaba en contra del juicio a la Junta vamos a decir la verdad Alfonsín fue el único que estaba a favor porque el peronismo en ese momento estaba en contra del juicio a la Junta en eso tiene razón es un hecho de Alfonsín y Alfonsín tenía medio gobierno y Troco y en especial que era el ministro de Defensa en contra pero igual es una pena que un ser tan importante como Luis Brandoni opine de esta manera de una película tan exitosa tan taquillera una película argentina que fue una explosión y que mandó un montón de gente a las salas que muchos chicos vieron un poco lo que pasó en los años es un orgullo es un orgullo la película argentina y también eso está bueno mi hija no tenía ni idea de lo que había pasado en los juicios de la Junta y siempre se apuntó incluso en los trailers cuando se promocionaba es una película básicamente sobre el fiscal Estrasera Darina es Estrasera si quieren hacer otra película sobre Alfonsín que la haga otro que está bueno sería bueno también sería bueno una película pero nunca podías decir no porque yo cuando se habló del contrabando lo defendí claro yo creo que yo creo que habló más del lugar de político que de actor y hombre de cine pero canallada es un poco fuerte para Darín que no se mete el lío además Darín que dice no a ver en el guión falta Alfonsín no la hago y aparte es amigo de Darín Brandoni son amigos se tienen se valoran se admiran mutuamente por eso está tan dolido me parece que y además es productor de parte de la película imaginate que Darín ahora le diga y vos en el verso que te hacías mantener por Virginia Lago no y en siempre se lo dejo cuando vino Federico Luqui que le querías entregar a tu hija Andrea del Boca no dijiste nada claro imaginate que pero Brandoni le tiró Brandoni le tiró con algo de la realidad no le tiró los autos importados era un chiste mi amor lo que dijo de auto importados a mi me dio una no hacía falta lo de los autos no fue lindo lo que vos diró golpe bajo porque cuando estaba de novio con Susana Jiménez le tiró esa porque lo quiero contrabando a mi me pareció el comentario Brandoni como un comentario hecho en una escena de cuatro amigos che no ponerlo a Alfonsín fue una canallada una discusión de debate de escena nada más que se hizo en un medio público bueno pero me parece que no fue una mala intención estamos hablando ahora por la frase de yo le diría a Darín por qué hiciste esa canallada porque si dice mira a mi me hubiera gustado que parezca mal es una opinión claro pero canallada para Darín un poco fuerte bueno bueno